Estoy aquí para romper estas cadenas Que te separan de mis brazos sin razones Porque presiento que hay una maldad Algo que tiene sabor a un error En vano busco y debo evitar Que se me aleje y se pierda tu voz Pregunta por ahí quién es el que te ama Todos lo saben porque siempre he sido yo Tu corazón no pudo estar equivocado Cuando inventamos este amor para los dos Pregunta por ahí quién es el que te ama No es un secreto porque siempre he sido yo Una mentira puede estarnos destrozando Debemos darle paso a nuestro corazón Estoy aquí en la prisión de tu alma herida Para poderte demostrar que te amo tanto Porque esos días de tanto llorar Porque esas noches sin poder dormir Me enseñaron que se debe luchar Y por eso te vuelvo a decir Pregunta por ahí quién es el que te ama Todos lo saben porque siempre he sido yo Tu corazón no pudo estar equivocado Cuando inventando cuando inventamos este amor Cuando inventamos este amor para los dos Pregunta por ahí quién es el que te ama No es un secreto porque siempre he sido yo Una mentira puede estarnos destrozando Debemos darle paso a nuestro corazón Debemos darle paso a nuestro corazón Pregunta quién es el que te ama Todos lo saben porque siempre he sido yo Tu corazón no pudo estar equivocado Cuando inventando cuando inventamos este amor Para los dos Pregunta por ahí quién es el que te ama No es un secreto porque siempre he sido yo